La policía de Cundinamarca encontró al menor de 15 años que había sido reportado como desaparecido el pasado 30 de septiembre. El joven estaba en un parque del municipio de Viotá. Dio como resultado que la ciudadanía nos informara que en el municipio de Viotá, en el parque principal, se encontraba un menor con las características descritas, lo que dio para que se realizara el procedimiento. Las autoridades por medio de equipos de infancia y adolescencia han acompañado al menor y su familia. Se realizaron análisis de más de cinco horas de videos alrededor del municipio de Mosquera para verificar las diferentes salidas y poder establecer cuál fue el rumbo que pudo haber cogido el menor. Recordemos que la familia del menor de edad había realizado un plantón sobre la calle 13 en búsqueda del paradero del menor. El joven, según las autoridades, se encuentra en buen estado de salud. Gracias por ver el video.